abogados inflexibles ante la contrapropuesta y la negociación que intentó hacer Telefe e intentaron hacer los abogados de Susana Jiménez. ¿Quién va a pagar o quién pagaría en caso de ir a juicio? Claramente. Ahora, Telefe, ¿Respalda de alguna manera a Susana Jiménez o la larga sola? Sí, porque van juntitos de la mano. Van juntitos de la mano. Pero los dos son solidarios. Lo que dice Susana... Sí, Susana hace una apreciación que yo creo que todos habríamos hecho, porque en una entrevista y lo que le dice, si a mi hija le pasara esto, yo accionaría de esa manera. O sea, no lo acusa directamente, sino en base a lo que le cuentan, ella opina y da su sentencia, lo hace en Telefe. Entonces, por un lado tiene la responsabilidad Susana, pero también tiene la responsabilidad Telefe como la pantalla. Y además recordemos que siempre Telefe de algo estaba enamorado y era de la naturalidad de Susana Jiménez, de cómo ella hacía sus preguntas, sus furcios, su todo. Bueno, esta es, tiene el sello, la marca registrada de Susana Jiménez, su impronta. Vamos con Gustavo Descalzi desde el Uruguay. ¿Qué hacés, Descalzi? ¿Dónde andabas? Tanto tiempo sin vernos. ¿Descalzi? ¿Estás muy serio? ¿Preocupación? Sí, estoy serio porque Susana está muy preocupada. Ah, bueno. Al principio recuerdan que cuando ella llegó a Punta del Este, le comenté y ella dijo, no sé nada de que me estás hablando, de un juicio, la verdad que no estoy ni enterada. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando ella llegó aquí a Punta del Este? Bueno, le cuento que la DIVA está ahora en Buenos Aires. Hubo reuniones. Las reuniones no solamente eran por el nuevo programa, por septiembre, que era la fecha que había propuesto Telefe, sino por este tema. La defensa de Susana es posible que la suma en su totalidad Telefe. Bien. Hasta ahora ha sido Telefe quien ha sido la persona. Pero Susana no está muy conforme porque pensaron de que era una instancia extrajudicial de mediación y que sería superada. Del otro lado, la defensa de Biasotti está muy dura. Y hay cosas que no puedo contar ahora, que me pidieron no contar, pero voy a tratar, sí, porque le quiero decir que el mes que viene hay una audiencia entre las partes. Esta sí, esta es una audiencia de conciliación de acuerdo, marca el Código Procesal de Argentina. Perfecto. Porque en esa instancia debe presentarse Andrea del Boca con sus defensores legales, ya que hasta ahora Andrea del Boca no se ha presentado a ninguna de las audiencias de mediación extrajudiciales. De hecho, la defensa de Andrea del Boca ni siquiera ha devuelto la notificación. Es decir, que Susana Jiménez se ha portado a derecho. Ha ido, ha estado presente, sus abogados están enterados, pero ¿qué pasa? De prosperar esta instancia se entraría en un juicio que podría complicar situaciones contractuales de la Diva. Quiero ir despacio, por favor. Sí, bancame un poquitito, descalzi, porque tenemos la palabra de Ana del Boca también, ¿no? En un ratito, en un ratito, en un ratito. Tenemos más acerca de esta demanda. Pero antes, el informe que preparó a la tarde Susana Andrea del Boca entre las cuerdas. Pero claro, preocupación y furia por esta demanda millonaria. Informe y más información. Dale. El 2x1 de Biasotti va contra Susana y Andrea del Boca. La justicia ya determinó que Ricardo Biasotti es inocente en la causa que lo tenía acusado por abusar de su propia hija, Ana Chiara. Pero ahora el contragolpe es furioso. No le tiembla el pulso y va a ser un 2x1 fulminante. Va contra Susana y contra la mamá de su hija. Estamos hablando del contraataque de Ricardo Biasotti contra la madre de su hija, contra Andrea del Boca. Contra el abogado de Andrea del Boca, que también en un momento dice Biasotti que lo amenazó. Fija, si vos seguís insistiendo con esto, yo te voy a tirar todos los medios en contra. Y también Susana Jiménez, porque Susana Jiménez en su programa se sumó a esto, lo dio por hecho. Estaba con Andrea del Boca en el estudio. La verdad que es inconcebible. ¿Vos nunca notaste cuando saliste con él que era medio así desviado, loco? 36 minutos en donde se lo trató de abusador, violador, violento, loco. Viene mi hija de 9 años y me dice que el padre la manoseó. No sé si me tienen que atar las manos con una esposa. Cuando te contaba eso, ¿cómo no ibas con un fal? No quiero que el tipo me haga un juicio a mí ahora, pero a mí me repugnó. Si te hace un juicio, yo te defiendo. El ex de Andrea del Boca, que parece que... Ah, pero yo acabo de llegar, yo no sé. No sé nada, mi amor. No, pero el juicio era contra ti, por eso me llamó la atención. Contra mí. Bueno, muy bien. Vamos a recapitular un poco cómo se dieron estos acontecimientos. Todo empieza en esa nota que le hace Susana Jiménez a Andrea del Boca, en donde Andrea del Boca cuenta por las graves situaciones por las que pasó su hija. Exactamente, y Susana lo que hace es sorprenderse, no solo avalar los dichos de Andrea del Boca, sino hacer juicios de valor sobre la figura de Ricardo Biasotti, expareja, lógicamente, a Andrea del Boca, y padre de su hija, tratándolo de abusador y afirmando todas las declaraciones de Andrea del Boca. No es que lo afirma ella. En base a lo que le dice Andrea, dice, si es verdad lo que vos decís, lo que dice la... Si es verdad lo que dice tu hija, que lo que decía Ana Kiara, esperó hacer mayor de edad para denunciar a su padre, diciendo que había sido abusada, que había visto situaciones que no correspondían en la cama de su padre con su novia, y que de hecho también había encontrado y había visto cómo el padre guardaba bolsas de dinero en el living de su casa. Entre otras cosas, lo que le dice Susana ante esto es, si lo que ella dice es así, y si me pasara a mí con mi hija, es terrible, y avanza sobre eso, no es que la afirma y dice eso. Seguramente. Pero toma posiciones, lo da por hecho como dice. Bueno, pero en cualquier entrevista pasa eso. Hay mucha gente que no recuerda eso que pasó, pero esto sucedió. Hace muchos años atrás, siempre lo hablamos acá en la tarde, la justicia se toma a tiempos eternos. Bueno, fueron todos los años que se tomó la justicia para evaluar esta situación. Esta denuncia que hace Ana del Boca, Ana Kiara del Boca en ese momento, ahora cambió el nombre porque no quiere saber nada con su papá. Repasamos, por favor, Diego, ¿cómo fue la demanda? Bueno, la demanda concretamente lo que funda el abogado es a este hombre lo destruyeron mediáticamente y era inocente. Digo eso en pocas palabras. ¿Qué dice el abogado de Biasotti? Sí, que lo perjudicaron, perjudicaron sus negocios, su carrera, su imagen pública y concretamente habla de Susana Jiménez y dice, fueron 36 minutos en horario central de un domingo, la palabra de Susana, en donde se lo trató de abusador, violador, violento, loco y raro. Se dijo que había que ir a buscarlo con un fallo. Todo eso, lamentablemente, fue avalado por Telefe. En las mediaciones, lucraron con esto. Susana, en el contexto de la situación, a ver, hay una persona que está haciendo la conducción de un programa en una entrevista donde la otra persona está contando que fue víctima de una situación. Una menor encima. Claro, una menor. ¿Qué hace Susana? No lo acusa directamente. Lo que intenta es una conversación con el otro. ¿Dónde queda, Diego, entonces? La libertad de expresión que tiene en este caso Susana Jiménez y el canal de poder publicar lo que quiere. Sí, yo digo, una cosa es preguntar y otra cosa es opinar. Lo que ellos entienden, no lo entiendo. Si quieren, lo podemos ver y lo discutimos. Pero cuando alguien, Diego, tengo una pregunta. Cuando alguien viene, por ejemplo, a este programa y cuenta una historia y cuenta una situación de abusos. Lucas, en minuto, fue escuchado. Uno lo escucha. Y preescribió, Diego, pero espera un minuto. Lucas fue escuchado. Inclusive la ex pareja de Cacho Garay. A lo que apunto es, por supuesto, los medios de comunicación, yo quizás no adhiero cuando se dice hay que creerle a la víctima. Se la escucha a quien denuncia y a la víctima. Se la escucha, se le da el espacio, porque una menor esperó su mayoría de edad para denunciar nada más y nada menos que a su padre de abuso y de otras cosas. Sí, una cosa es escuchar de visto y re de acuerdo con...